¿Qué es la acción multilateral del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente? ¿Qué es la colaboración con distintos países? Y en el ámbito de Latinoamérica esa colaboración es extensa en distintas áreas del Ministerio, una de ellas precisamente la del agua. En el caso de Bolivia, Bolivia está inmerso ahora precisamente en un plan para poder atender a sus necesidades de recursos, en un plan en el que necesita nuevas infraestructuras que les permitan almacenar agua. Y necesitan la normativa, no solo para el diseño de esas infraestructuras, sino para su futura revisión, su futura explotación y su futuro seguimiento. El MOU se centra básicamente en todo lo que tiene que ver con la seguridad de estas infraestructuras, en el caso concreto de las presas y todo lo que tiene que desarrollar Bolivia, no solo como se comentaba aquí desde el punto de vista de la necesidad de infraestructuras y de la inversión, sino del soporte jurídico técnico que permita una explotación acertada y de futuro de las infraestructuras. Y el contenido básico es precisamente intercambiar estas experiencias, tener la posibilidad de desarrollar trabajos conjuntos en todo lo que tiene que ver la normativa, en todo lo que tiene que ver el diseño y en todo lo que tiene que ver la conservación y mantenimiento. Y esperamos que sea un memorándum fructífero. España tiene una gran experiencia en materia de infraestructuras. Es así como hemos conseguido tener una estabilidad en el suministro de recursos con más de 1.200 grandes presas, que nos permite atender la necesidad de todos los que usamos el agua. ¡Gracias!